Visión Gospel Band, en concierto. Con la participación especial de Flama Eterna de Caracas, Adriana Dao, Islatino American Idol. Sesión de cuerdas por la Filarmónica del Conservatorio de Estado Aragua, Pedro Pérez, Peter, Coro Infantil Platino de Jehová y Vanessa Colón. Este viernes 4 de octubre, a partir de las 6.30 de la tarde, Teatro Teneo de Marcai. Colaboración 100 Bolívares, grabación en vivo del DVD por G.E. Productions. Visión Gospel Band, en concierto. Yo soy feliz.